Renueva una pared usando Siding de Placing y conviértela de esto a esto. Aplica una primera mano de tinte para fibrocemento, utilizando una tela. Traza una guía para colocar la estructura, ya sea de madera o de metal. Colócalas a cada 61 centímetros, como máximo en posición vertical. Utiliza un expander o taco plástico como este y agrégale un tornillo de 1,5 pulgada de largo. Coloca un botagua o pieza de arranque para evitar filtraciones. Esta pieza también tiene una función decorativa. Instala las piezas de Siding usando tornillos de punta aguda de 1 pulgada, a 2 centímetros del borde superior. En la primera pieza siempre deben colocarse tornillos a 6 centímetros del borde inferior. Recuerda no atornillar en las uniones verticales. Logra un mejor acabado en tu pared aplicando una segunda mano de tinte. Y así de fácil tenemos una pared renovada con Siding de Placing. Música 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 Gracias por ver el video.